Gracias. Doctor Luis Alberto Ruiz Aguilar, damos inicio al sorteo de expedientes para establecer el orden de votación, cuyo estudio resolucionó el interinación, como así también la desentaculación para la detención de juez penal de garantía, de conformidad a lo previsto en la Córdoba de 1312-2019. El expediente a ser sorteado se encuentra caraculado como recurso de operación general interpuesto por la abogada Sandra Arguello contra la ley número 293, de fecha el 18 de junio de 2021, en la causa Elvio Elías Romero Marejo, sobre posesión y comercialización de drogas peligrosas en esta ciudad. Procedemos a ingresar al bolillero a las bolillas número 1, correspondiente al doctor Luis Ruiz, la número 2, al doctor Fabio Cabañas y la número 3, al doctor Julio Cabañas. Corresponde como miembro propinante a la bolilla número 3, al doctor Julio Cabañas en primer orden, en segundo orden al doctor Luis Ruiz y en tercer orden al doctor Fabio Cabañas. Seguidamente, procedemos a la desentaculación de juez penal de garantía, de conformidad a lo previsto en la Córdoba de 1312, en la pauta Fermín Brita Cristal y Ignacio Romero Acosta, sobre homicidio de Olojo, en costa clave de esta jurisdicción. La magistrada en mi vida, resulta ser la doctora don Dina María Cabral Cabrera. En tres, estamos para el sorteo las bolillas número 7, correspondiente al juez penal de garantías del primer turno, abogado Jorge Benítez. La número 8, correspondiente a la juez penal de garantías del segundo turno, abogada Luis Ruiz Romero. La bolilla número 9, correspondiente a la juez penal de garantías del segundo turno, abogada Luis Maribel Romero. De esta manera, por concluyendo, lo que voy a decir a la juez.